Hoy día, la planera de El El Lord Ahora que ya se acordó de mi cumpleaños, voy a contar, ¿ya? Dante me escribe a las 12 y 2 Y yo dije, oye, qué chévere Dante me está saludando por mi cumpleaños a las 12 Revise Se caga de risa porque sabe lo que ha hecho Se caga de risa porque sabe lo que ha hecho ¿Qué tal gato? Revise el mensaje No, lo voy a leer, es más, lo voy a leer textualmente Lo voy a leer textualmente para que no A la fea lo repito, dice hoy ¿Qué tal, hijo de puta? No ¿Qué tal, chica, huevo? Lo voy a enseñar para el público, ahora sí ¿Qué tal, chica, huevón? De acá dice hoy No dejes los silencios Dejes los silencios en los videos, deben ser fluidos Lo peor es que todo sumiso dice, perdón, se me pasaron Lo siento Con la cabeza agachada 12 y 20, todavía ha pasado Discúlmeme, perdóname Es que estaba ocupado Estaba ocupado celebrando mi cumpleaños Estuve esperando cuatro minutos a ver si le agregaba el feliz cumpleaños Oye, es cierto, feliz cumpleaños Mano, me he cagado de risa hasta más no poder, wey Me he cagado de risa mal, wey Lo hice a propósito, lo hice a propósito No, si me hubiera acordado, igual te hubiera dicho Mano, feliz cumpleaños, pero no te olvides de cortarlo sin tensión Debe ser fluido